Hola amigos, lo que estos burros hicieron cuando miran el suelo rompe el corazón de quienes lo ven. La vida del burro Bram tuvo un comienzo difícil. Fue maltratado y mal alimentado durante muchos años hasta que un grupo de gente con buen corazón lo acogió y le dio un hogar lleno de amor en un santuario de burros en Holanda. A pesar de vivir una vida mucho mejor en su nueva casa, en la que estaba cuidado, tenía cariños y atenciones, el cuerpo de Bram estaba demasiado débil para continuar. Debido a que sufría de graves problemas en las patas y en los pulmones, los voluntarios del santuario se tuvieron que enfrentar a la difícil decisión de sacrificarlo. En el video que se ha hecho viral y está dando la vuelta al mundo, se puede observar como el personal del santuario está afligido y lo que es más llamativo aparece en el resto de burros del santuario y se acercan hasta su amigo para expresar su dolor. Es una escena altamente emotiva. Incluso algún burro, con sus patas y movimientos, parece querer despertar a su amigo dormido. Como diciendo, vamos hombre, levántate ya. Pero su amigo ya no respiraba. Luego de ese emotivo momento, el personal días después dio detalles de que la mayoría de los burros no querían comer por la pérdida de su amigo. Es impresionante ver cómo los animales sienten amor y emociones. Por eso te invito a compartir este video para que más personas se enteren de esta emotiva historia. Hasta un próximo video amigos.